El Barrio de Alemania Los sentimientos de sus habitantes Esta casa la conocí como el zoológico del barrio Aquí se construye Del chileno Ignacio Agüero Me están matando el pasado Me están matando mi cultura personal Mi historia, se fíjate Está ligada a esto Todas estas panderetas eran mis lugares de juego cuando niño Yo todos estos árboles los he trepado Entonces cada árbol que cae Es parte de la infancia que se vaya irremediablemente Es como la muerte de un familiar en cierta forma A uno personalmente lo que hace Es quitarle algo que lo sustente del pasado Si eso no es dolor del alma No sé qué es ese dolor del alma Jueves 22 de septiembre A las 11 de la noche A las 11 de la noche Gracias.